Dale, dale Con J Balvin con Anitta Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a rompe frontera Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tu chica Representa tu bandera De música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te queman Machica, machica 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 Que hubo, dale, vamos a machuca Dale, dale Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela La sensación de la favela Salió a rompe frontera Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tu chica Representa tu bandera De música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te queman Machica, machica 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 Machica Que hubo, dale, vamos a machuca Dale, dale Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan La chica que yo soy tan chica Representa tu bandera De música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Q-O, dale, vamos a machuca Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela La sensación de la favela La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que de música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Q-O, dale, vamos a machuca Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que de música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, machica, machica 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 Q-O, dale, vamos a machuca Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela La sensación de la favela La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que de música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, machica Oye, machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Q-O, dale, vamos a machuca Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que de música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, machica Oye, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Q-O, dale, vamos a machuca Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, machica Oye, machica Machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica ¿Qué hubo? Dale, vamos a machuca Dale, dale Caliente, dale, vamos a machuca Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tan chica Representa tu bandera De música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, machica 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 ¿Qué hubo? Dale, vamos a machuca Dale, dale Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tan chica Representa tu bandera De música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, machica 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 ¿Qué hubo? Dale, vamos a machuca Dale, dale Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy tan chica Representa tu bandera De música en nueva era La sensación de la favela A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Machica, machica 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 Dale, dale